En En un rinconcito del norte se encuentra Talara, riqueza del Perú, hermosa ciudad eres encanto, por eso yo te canto con gran emoción, el sol y la brisa marina bañan tu belleza, oh tierra señorial, si no conoce Talara no podrá decir entonces que conoce el gran Perú, Talara tú, viva el Perú, ninguna tierra es linda como tú, Talara tú, viva el Perú, tu suelo es la riqueza del Perú, Talara tú, viva el Perú, ninguna tierra es linda como tú, Talara tú, viva el Perú, tu suelo es la riqueza del Perú, El sol y la brisa marina bañan tu belleza, oh tierra señorial, si no conoce Talara no podrá decir entonces que conoce el gran Perú, Talara tú, viva el Perú, si no conoce Talara tú, viva el Perú, ninguna tierra es linda como tú, Talara tú, viva el Perú, tu suelo es la riqueza del Perú, Talara tú, viva el Perú, tu suelo es la riqueza del Perú,